La orden del décimo coro nació para purgar la amenaza vaicuera. Nosotros, los sacristanes, somos guardianes de la paz y protectores de los inocentes. Danos esa híbrida inmunda y te dejamos ir. Acércate a mi hija y te mato. ¿Me escuchaste? Los vaicué son la encarnación del mal. Demonios sin alma. Castigar al pecado para proteger al inocente. ¡La apóstata! ¿Acaso no era ese el código de la orden? Te voy a recordar de qué color es tu sangre, desertora. Por favor, llévala a un lugar seguro. Que la orden no la encuentre, por favor. Era tu deber. Nuestro deber. No podíamos dejarla viva. Rebelarse contra la orden se paga con la vida. No me importa lo que tengan que hacer. ¡Tráiganme a la híbrida! ¡Fachite, quit, quit! ¡Capit! ¡A la orden, Samia! Tu camino será difícil. Te perseguirán. Te traicionarán. Te odiarán. Te odiarán. Pero habrá también quienes te acepten. Y te amen. Por eso tenés que ser fuerte, hija mía. Y valerte por vos misma. Para encontrar tu lugar en este mundo. Ya casi es hora. La encontramos. Por mí. Llevo años esperando este momento. Una nueva era. Está a nuestro alcance. Tu existencia es más especial de lo que te hicieron creer. El viejo Dipsanio quería usarte para su beneficio. Pero yo... Yo tengo planes más grandes. No podemos quedarnos en la ciudad. Tenemos que ir a un lugar seguro. Tenemos que ir a un lugar seguro, alejado de todo. Conozco a alguien que puede ayudarnos Alguien de confianza Leona Tanto tiempo ¿Quién es nuestra invitada? Ella es Eva Bienvenida Arcadia, Eva Un hogar para personas como nosotras No puedo quedarme quieta Necesito respuestas Necesito encontrar a mi padre Sé que está en algún lado Oculto Huyendo de todos Incluido los suyos Necesito que me ayude a entender mi origen A descubrir quién soy Y cuál es mi destino Hiciste un juramento Eva todavía es humana Como lo era Noah Todo lo que me enseñaste Todo lo que aprendí Cada desafío Cada pérdida Forjaron quien soy ahora Forjaron quien soy ahora Oculto ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchaste eso, hermano! ¡Volvimos! 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 ¡Ay, no! De este caos surgirá un nuevo orden para cambiar el mundo. ¡Sacristanes! ¡Sicaris! Tenemos en nuestras manos el poder para cambiarlo todo. ¡Sumus potestatem! ¡Nous sordo seclorum! ¡Poder! ¡Poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!